Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente. Ustedes no leen los mensajes, porque un país tropical como este no aproveche el sol, pero más. Y además... Y esa traba que le tiene ahora. Ustedes no te tienen regulaciones, ustedes no te tienen regulaciones. Pero regulaciones para joder al que compra sus paneles después que promovieron tanto esa vaina. Bueno. Ahí está Celso Marrancini. Y le dejan poner nada más a una quequicantidad en una zona, un por ciento. Porque este país es así. Ponen a un productor de energía a dirigir el organismo que rige la energía. ¿Y quién produce? ¿Cuándo ha producido Celso Marrancini? O vendedor, él pertenece a ese sector. Para mí Celso Marrancini es un intermediario. Pero él es parte de ese sistema. Y lo ponen a dirigir el sistema entonces. Yo creo que Celso Marrancini no ha visto una planta nunca generando energía. Y entonces él está ahí para poderle trabas ahora. Al que quiere generar energía nueva. Él está ahí para presionar, para que sometan a quienes se roban la luz de este país. ¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas tardes, José! ¡Hey! Oye, José. Dime. Cuando tú escuchas, así como escucha David, ustedes hacen un análisis tremendo. Yo fui el que llamé a la orilla, ese es el doctor, oye, en educación. Y lo que tú dijiste de educación, ya yo lo había dicho, ya yo lo había dicho, José. Educación, oye, el ministro de Educación, eso es lo que un comerciante, eso tampoco sabe. Es un empresario, es un empresario del sector. ¿Cómo es, David? Es un empresario del sector. ¿Y qué hacemos con Ángel Hernández? ¿Lo sacamos del miniterio? Claro, él es lo que es empresario, pero él no es educador, por eso es la educación. Pero ¿cómo que no es educador y tiene una universidad para adultos en Santiago, guapa? Es educador. ¡Claro! Y salió, y salió, porque yo conozco la trayectoria también de ese, y salió de Uteza. ¿Me copiaste? Entonces, no, espérate, espérate, ¿cómo que no es educador? Sí, claro, se copió. Porque él fue empleado, él fue empleado. Él más de 30 años en el sector. No, no, y fue empleado de Uteza, y de Uteza sale y funda a la Universidad para Adultos Guapas. Viceministro de Educación, pues. Sí, fue viceministro de Educación de este país. Entonces, después decía a mí que no sabe de educación. ¡Hola! Hola, buenas tardes, David, José. ¡Buenas! Sí, mira, yo tengo dos inquietudes. La primera es que no entiendo por qué nosotros los ciudadanos tenemos que encender velas para que nuestro presidente destituya un mal... Refuncionario. Refuncionario. Y la segunda es que yo estoy pensando, frente a mi casa hay un área verde y quiero construirme una casita. ¡Vaya, vaya, vaya! Yo soy madre soltera y tengo tres niñas. ¡Vaya! Hágase una casita de dos niveles y ahí... Como el señor diputado hizo ahí en el área verde de la Yepol Bumín... Sí, sí, vaya tranquila, vaya con Dios. Yo quisiera hacerme una casa ahí en el área verde de mi casa. ¡Arranca! Señora, ¿usted vive en Santiago? Sí, corazón. Ah, no, tiene derecho a hacerlo. Cualquier área verde, cójala. Marmolejo cogió un pedazo. ¡Gracias, corazón! ¡A la orden! Marque y limpie, si le dicen algo. Díganle que le tumbe la de Marmolejo primero. Que no tumbe la de Marmolejo, usted tumba la suya. Y no que se calle. No, porque ellos no van a ir. Que con usted no hay nada. Ellos no van a ir a eso. ¡Hola! ¡Aló! ¡Buenas! Pero mira, José, oye, para responderte. Sí. José, ese educador, el ministro de Educación, lo que es un comerciante, educar a la universidad y educar a los estudiantes de bachillerato y primaria, son dos cosas diferentes. ¡Totalmente diferentes! ¡Escúzame, escúzame! ¡Escúzame, escúzame! ¡Escúzame, todo el mundo no es maestro! ¡Me voy a quitar estos lentes para responderte! ¡Tú puedes ser profesor! ¡Escúzame, espérate! Se supone que la capacidad del maestro para estar en una escuela pública y estar en el sector universitario son dos capacitaciones diferentes. ¡Claro! ¡Escúzame, escúzame, escúzame que te respeté tu posición y quiero placerte este planteamiento! No puede ser, no puede ser que un profesor que esté en el área de primaria tenga los mismos conocimientos que un profesor en el área universitaria. No, ni siquiera para secundaria. Ni siquiera para secundaria. ¿Cómo tú me estás diciendo a mí que él no tiene capacidad y que aparte de eso, oye bien, no es un maestro? ¡Claro que es un maestro! ¡Es un maestro! ¿Usted sabe la capacitación que tiene que tener un profesor para entrar a una universidad? Entonces tú no me puedes venir a decir esto porque nosotros de esta vaina conocemos. Porque una cosa es que le demos funda al ministro de educación. Que no sirve para eso. Y que hay problemas. Que está haciendo negocios. Exactamente, pero no me venga a decir a mí que él no tiene capacidad para eso. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Se fuiste? Venga, que aquí hay gente que quiere hablar. Si tiene miedo, no llame. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, caballeros? ¿Cómo se sienten? ¡Bien! Dios bendiga mucho. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Amén! 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 ¿Por qué? debemos salir a reclamar a la ONU la salida inmediatamente de aquí del territorio nacional porque es un organismo enemigo de este pueblo que beneficio le da a este pueblo lo préstamo para que ustedes sobrevivan aquí en este país hola adelante dígame señor José tu no sabes de educación tu tienes que aprender pero yo no te he dicho a ti que soy maestro mi amor yo te estoy hablando de las cualidades y condiciones de un maestro universitario yo para eso no tengo que ser profesor eso yo lo que tengo que tener es conocimiento para estar sentado en esta vaina oye oye profesores cualquiera que sepa leer oye esta vaina oye papá oye esa vaina profesores cualquiera que sabe leer mi amor excusa me excusa que tu estas perdido pero esta preparado en pedagogia para poder dar clases si eres profesor acuérdate que aquí hay un concurso de que de oposición educativa claro que si docente docente que es donde el maestro tiene que pasar y tiene que demostrar sus cualidades para poder ser profesor en este país entonces tu no me puedes decir a mi que todo el que lee yo se lee yo puedo ser yo puedo ser profesor usted no está preparado para dar clases dime tú dime tú si estoy equivocado que es eso misión cumplida por el gozo está bueno ya de pelear descansa 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 ya hoy es viernes pero hay que seguir peleando misión cumplida por hoy gracias por la sintonía nos vemos después sean felices gracias bye 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 y a buscar trabajo para el ministerio está disponible en nuestro canal de youtube luna tv canal 53 nos vemos en el próximo panel de YouTube unh y y y y y y y y y t y y y Gracias por ver el video.